y qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo o nueva serie de blogs siguiente se comenzaron con las series muerto para que no termino lo que comienzo pero bueno será esta vez lo terminaré porque van a ser capítulos por días así como lo escuchan cada día subiré un capítulo nuevo apoyen esta serie y haré más serie de diferentes juegos que ustedes me recomienden saben por favor no pongan huevos que sean de tanto leves gracias aunque este es 2400 pero bueno bueno esta esta serie trata de fruta legendaria hasta que consigo una fruta legendaria que me guste mientras tanto usamos esta bomba y mamá sí bro gente con clase mira cómo brilla esa fruta bueno vamos a comenzar level 1 con la light loco la mejor fruta quizás subamos con esta y en el segundo sea pues subamos con una legendaria que dice una masa y algo por el estilo ustedes ponen en los comentarios que fruta consigo para las series vamos a ver creo que voy a subir con light o no sé vamos a ver con la fruta que aparezca que me salga porque estaré tirando random también para ver si me sale algo bueno 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 disfruten el vídeo y comencemos la serie épica más rota de todos le damos a comer bueno gente ya tenemos la fruta light hay que subirla así que acompañen o en esta aventura bueno 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 gente a pero soy level 10 pero le voy a enseñar un truco que nadie sabe vamos a ello vamos a ello no vamos a ir volando a no lo tenemos que ir volando a la última isla así así como lo escuchan bueno gente una vez aquí suben para arriba por esta zona con el spa o por qué por si acaso lo matan no se van a venir aquí gente yo sé que mucha gente va a tener dudas bueno se vienen aquí le dan pumba bien en esta zona él no le puede dar saben vamos a tratar de matarlo realmente ya lo tengo a poco de vida ya está un toque la técnica está en esquivar ese rayo que te tira hay que esquivar eso porque si no te mata de uno lo esquivo pierda solamente tienen que esquivar ese rayo mortal gente ya está mira ya lo tenemos a poco bomba esquivo el rayo traten de que rayo no le dé porque si le de rayo macaron ajo no me de rayo y ya aquí lo hacen si no tienen una fruta pues pueden hacerlo con espada gente me echo para atrás por aquí listo voy de nuevo vamos a ver cuántos niveles vamos a ver si este método funciona si funciona tiene que dejarme un rico lino like y un orgullo gente vamos a ver pumba vamos a ver cuántos niveles lo sube vamos a ver ok ok 5 6 7 8 9 10 11 12 13 soy rico pero 4 4 pero cuánto level por un solo en el pc vamos a ver cuánto nos bro este método la bro ya ya la gente que va a comenzar desde el principio va a usar este método bro vieron cuánto level nos subió y nos subió 30 la fruta la bro demasiado poder que insano está quince no le voy a enseñe y también recuerden que tengo el polvo de level así que úsenlo y bueno vamos a ver lo voy a matar lo voy a matar varias veces hasta llegar a un level vamos a ver hasta cuántos niveles no para mí amados sigamos no estoy ya está a un toque 3 mpcs vamos a ver cuántos niveles no deja ok de 36 4 niveles bueno está bien el farme o sea miren todos los niveles que hemos formado con tan sólo 3 mpcs estos serían varias islas varios minutos de farmeo con varios npcs y tan sólo uno te lo da loco esto mucho dirán abran qué estás usando para eso simplemente es que son level 600 y apenas yo soy nivel 39 o sea es por la experiencia o sea es por la experiencia y el nivel que te da el npc eso en todos los huevos estás y matas un box siendo level 1 te va a dar un chingo de niveles bueno pasemos a farmear normal ya que esta serie hay que hacerlo todo legal de todo legal loco bueno vámonos a la isla que nos corresponde voy a subir al 40 y ya de ahí pues voy a la otra isla i 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 hacer todo en un solo video pero sería un poco chafa la serie así que vamos a hacerlo por partes mañana estaremos consiguiendo el blackleaf y farmeándolo a la vez, mañana toca farmear con blackleaf para poder subirlo en cada serie vamos a tratar de tirar una fruta random se imaginan que nos salga el leopardo tengo 150k que vieron que lo farmeé en full legal lo vieron ahí en el video, vamos a tirar random, loco saben que esta serie es de consiguiendo fruta legendaria o subiendo con fruta legendaria si me sale una fruta legendaria dependiendo cual sea, no me voy a comer cualquiera, me podría comer una fruta la masa me la podría comer eso si y otra fruta que me podría comer, pues una leopardo si sale obviamente me la como de una o venon no, quizás ni venon loco porque es que con la light se me hace bastante fácil farmear vamos a tirar random y luego de esto vamos a comprar nuestro primer item de la serie bueno, con diosito bro, por un momento pensé que me iba a sacar del huevo loco no salió la fruta resorte loco por qué por qué por qué por qué ah bro que mamada loco fruta resorte de una vez para el agua quiero ver una cosa ¿puedo guardar la fruta? uh, se puede guardar hey, no sabía esto eh mire todo lo que hemos farmeado nice nice bro, no sabía que podía guardar la fruta esto si está bien eh porque así toda la fruta que consigamos la podemos guardar eh vamos a ver tesoros oh nice no sabía que la fruta se podía guardar o sea, en el primer sea que la resta bueno, vamos a comprar nuestro primer item bueno gente ya nos encontramos en la isla nuestro primer item va a ser estas espadas o esta espada bien vamos a ver katana eh vamos a comprar la katana por mi bueno ya tenemos nuestro primer item de la serie la katana, katana novi ya saben para cortarte las nalgas vamos a ver eh mañana subiré otro video claro si este tiene apoyo obviamente cada video son 10 likes se lo voy a poner fácil loco para subir rápido ¿no? cada video son 10 likes gente y tienen que dejar su comentario ya saben de su comentario perrón vamos a ver las stats bueno ya saben gente mañana estaremos consiguiendo el estilo de pelea de Sagi y farmeándolo bueno eso ha sido todo otra cosa una curiosidad porque la luna aquí se pone de otra forma o sea saben que mayormente en el tercer comienza del lado izquierdo bueno aquí comienza del lado derecho bueno averígüese eso eso ha sido todo gracias por ver este video hasta la próxima papis bye bye chau